por Gino Urbija que le pone fuerza dinámica al ataque de Lureñas por Club Intercepta primero el parcero Jimer Mosquera, ahí está el neogranadino viene el parcero buscando a Jorge Alberto, el zurdo rojas desintoxicando, se apoya con Héctor del Tico Pérez ahí estaba el tico, otra vez el zurdo rojas atención, 44 minutos al ataque del próximo táctil, aquí puede estar el otro, se quedaba en la carrera por ahí Danny Feble, caía, caía Danny y viene el otro, ¡el disparo! ¡Gol! 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 del Deportivo Tachira ¡Gol! de Daniel Febles, minutos 44 con el segundo Ureña cero ¡Tachira 2! la conectividad en el equipo deportivo Tachira sin duda